Buenos días, estamos celebrando el Beilab aquí en el centro de Bayern en Elegido y hemos tenido la asistencia de dos colegios y tenemos con nosotros a la tutora del Colegio Bilingüe del Taduna y queremos un poco saber tu opinión de la actividad que hemos celebrado esta mañana. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por invitarnos. La verdad es que las niñas están alucinando desde que vieron el edificio, qué grande, qué bonito, qué ilusión y los talleres la verdad es que están saliendo genial, les está encantando manipular, tocar, ver todo lo que es real, les está encantando. Hoy es un día de ciencias, de experimentación y queríamos saber cómo complementa esto a las actividades que tenéis vosotros en vuestro centro, que sabemos que tenéis un programa internacional y bilingüe. Sí, pues nosotros este año hemos entrado como colegio acreditado a IBIDE, de bachillerato internacional y eso implica mucha manipulación, mucha experimentación, mucho aprendizaje activo. Entonces esto es la cúspide de ese tipo de educación. Entonces estamos encantados de poder estar aquí con vosotros. En esta actividad lo que intentamos hacerle ver al niño un poco que la ciencia puede ser divertida y que las actividades que tenemos en nuestro día a día puede ser un campo para ellos. ¿Tú crees que esto puede fomentar el que alguno de estos niños piense que ser científico, que trabajar aquí en el área, en agricultura, sea una buena opción para ellos? Definitivamente, vamos, o sea, el año pasado ya hicimos algún proyectito con invernaderos en el que miramos plantas y demás, pero esto ya es para ellas ver la realidad de eso. Entonces, sí, sí, más de una yo creo que está con los ojos haciéndole bolillas de ¡Uy, yo quiero, yo quiero! El microscopio, esto, aquello. Sí, seguro. Tenemos muy pocas referentes femeninas en la ciencia. Entonces, bueno, una de nuestras acciones también es promocionar la mujer en la ciencia. ¿Cómo ves tú esta parte de la ciencia en vuestro colegio? ¿Cómo lo promocionáis y si este tipo de actividades también ayudan? Lo intentamos, lo intentamos. A ver, nosotros somos un colegio femenino, entonces, pues todo lo que podemos promocionar a nivel científico, a nivel, vamos, en cualquier campo, pues siempre intentamos buscar referentes femeninos y pues siempre celebramos el Día de la Mujer en la ciencia, en febrero. Bueno, siempre intentamos hacer actividades de este tipo y sí, sí. Bueno, nosotros siempre estamos en esos días también clave, hacemos actos y estamos siempre muy presentes en las redes sociales, así que encantado de seguir colaborando con vosotros. Si necesitáis alguna otra actividad en ese sentido, contad con nosotros que estaremos encantados. Pues sería, yo creo que sería genial, sería por lo menos, aunque sea una colaboración por redes, que hagamos algo, sigamos algún proyecto, no sé, puede ser una iniciativa muy bonita en la que podemos empezar a involucrar además todo el colegio, y a más colegios, porque siendo una cosa de redes podría estar muy bien. Muy bien. Pues nada, daros las gracias por haber sido los primeros en venir a nuestro Bailab y a esperar que esto continúe en el futuro. Ojalá, esperemos que sí, seguro. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.